Y empezamos... right now ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Funny Games Vuestro programa favorito probablemente, si no habéis visto otro Y si habéis visto más, estará en el top 100 programas de videojuegos de internet favoritos tuyos La verdad es que es un placer una semana más estar aquí con vosotros Cada vez somos más, cada vez estamos más a gusto Pero este proyecto chicos, este programa está llamado al estrellato O sea que aprovechad ahora que aún no sabemos todos los nombres de cada uno que estéis en el chat Porque el día de mañana también os lo sabremos porque estabais aquí Fuisteis los primeros, como son siempre los primeros Joomlan, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, 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 te lo juro, es que me voy a hacer un recopilatorio de tus intros y de tus outros ¿Te gusta? Yo creo que es la gracia de esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto, si no lo hicieras no sería lo mismo No estaría... Muy bien, Toni, gracias Vale David, ¿cómo estás? Muy bien, he dormido 13 horas seguidas, o sea que... ¿13 horas? Me había visto descansado Joder, chicos, ya aprended aquí del maestro David, ¿eh? Sí, sí Joder, macho, de verdad 13 horas Ya ves, a 12 No las he visto yo ni juntas esas horas Yo he dormido 10 menos que tú ¿En serio? ¿Pero qué dices, tío? Madre mía Bueno, pues... Yo no sé cómo puedes vivir Como sabréis, lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a hablar de un poco lo que ha pasado The News and the News No, o sea, no tenemos chico de las noticias, ¿no? Hoy, por lo que veo As I can see Eh... parece ser Chico de News Parece ser que no Sí, y Iván Eh... Iván No, parece ser que no está Iván Incanable no está Vale, pues si no está, no está Eh... Después pasaremos un poco por los lanzamientos de la semana Hablaremos de los trailers Y también un poco de repasito de los juegos gratuitos Y vamos a jugar a... Bomba Después Es un... Un challenge Bastante... Bastante divertido Bueno Eh... ¿Cómo queréis hacerlo? Tú traes tus curiosidades, ¿no, Jun? Tú traes tus cositas ahí ya aparte, ¿no? Para tu... Para la gente Para la peñita, ¿no? Hemos cambiado Para los que estéis desde el primer programa Y el piloto raro e inexistente que nunca existió Eso es Estábamos con los juegos de mesa Pero a lo mejor Podía hacerse de más Demasiado denso Lo de los juegos de mesa Claro Así que tomamos la opción De traeros curiosidades Sobre el mundo de los videojuegos Que yo creo que es mucho más agradable Sí Y más curiosete Por eso curiosidades, ¿sabes? Dios, qué bonito Claro Curioso Es como cuando ET Paseaba por... Es curioso Por nuestro planeta al principio Era bastante curioso, ¿no? Es el aso de Mario Bueno Bueno Dicho esto Hablamos el martes De Last of Us Pero bueno Como sabéis La nueva fecha Salió justo ayer Día 19 de junio De 2020 Saldrá la venta De Last of Us 2 Con las aventuras De una Ellie más madura Y más mayor Pero igualmente Si visteis Left Behind Pues eso Y luego también Un Joel un poco más Cascao, ¿no? Joel, tú, ella Nosotros, vosotros Da igual Vais a poder jugar todos Es un juego para todos Me encanta Pero Lo mejor Lo mejor de todo De la semana Es que los de ¿Cómo se llama esto? Los chicos de De Naughty Dog De Perro Guarrillo Estaban bastante mosqueados Porque, claro Se filtró toda la mandanga, chicos O sea ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No sé qué le habían hecho Al trabajador ese Que se enfadó Y lo que hizo fue Liquear todo el... Pero vamos a ver Siempre En todos los juegos Que tienen un poquito de hype Siempre hay algún trabajador Que se enfada ¿Cómo va esto? Yo no me lo creo Ya, o sea Estas filtraciones Están hechas a postar No, pero No vas a querer filtrar Todo el puñetero juego Antes de que salga No sé No sé El crear el hype Puede existir de muchas maneras Todo esto está estudiado Todo esto está estudiado No sé Estoy en Rubén Jiménez Ahora mismo Yo qué sé O sea Pues sí Se habrá filtrado Vete a saber por qué A ver Lo que yo digo es Si estás tan 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 picado Con la peña de Naughty Dog Que ya ves tú Naughty Dog O sea Gente que le cae bien a todo el mundo O por lo menos se me habían dicho Bueno, no deja de ser una empresa Filtrar Filtrar eso Hay que ser Un poco de subnormal Hay que ser un poco subnormal Y sobre todo Ya no por filtrarlo Y que joderle el juego a la gente Sino No por ti Sino por ti En plan Te van a meter un puro Te tiras piedras a tu propio tejado Te van a meter un puro Y no vas a volver a trabajar Para ninguna empresa grande Al final No, no a ver O sea Confidencialidad Cuando tú firmas un contrato Estás firmando también Un contrato de confidencialidad Conforme no vas a mostrar Nada de tu trabajo Confidencialidades Efectivamente Lo sé Lo sé Firmo muchos de esos Claro, porque David Tú verás Tú verás Las películas Antes de que No, no Y cada producto que hacemos Cada serie Cada película Así importante Pues de Netflix De HBO De cosas de estas Nos hacen firmar Un contrato de confidencialidad Y como se te ocurra Liquear algo Al puro que te meten Es terrible Dice Rubén Que lo que estaba pasando Es que estaban puteando a muerte A la gente con los horarios A ver Estás haciendo Estás haciendo The Last of Us 2 Te jodes Quiero decir A verte Pues vete A programar Candy Crush ¿Sabes? Es decir ¿Qué quieres? Yo tenía un amigo Que estaba trabajando En los Candy Crush Y yo quiero trabajar ahí O sea Era felicidad absoluta Seguramente Los de Naughty Dog No tengan nada que ver No es que se ponía A hacer niveles O sea Su trabajo era hacer niveles Maravilloso Joder Pues digo Al final Es como Bueno Es que Kojima Tiene a la gente ahí 24-7 Bueno pues los tendrá O Kazunori Con los Gran Turismo Tiene fama De que los tenía ahí Con una bola en el tobillo Chico pues Les pagarán en consecuencia ¿No? También supongo Eso no lo sé Porque como es en Japón Bueno en realidad Naughty Dog No es en Japón Es en California Pero A ver Que está viviendo en California Te da el sol O sea en noviembre O sea en noviembre Vas en manga corta Yo que sé ¿Sabes? Kurt Kojima es muy gracioso Programación de 14 horas Piensa en los niños de Amancio Al menos tú tienes Monster Al menos tú tienes Monster Claro claro Es que esa frase Me ha encantado Al menos tú tienes Monster Eso es maravilloso Hombre yo creo que Monster Está en California Hay Monster bastante La verdad Y Mountain Dew ¿No? Mountain Dew Pero Mountain Dew No tiene tanta alegría ¿Cómo que no? Si tiene 300 millones De kilos de azúcar La cosa es No eso también Eso es verdad La cosa es que joder Yo no creo O sea bueno Pero que va a sacar la botella Está buscando la botella No no Yo estoy bien No no Que va que va Que va que va No no Si quiero buscar la lata La tengo aquí Pero es que Nada nada En el programa ¿Sabes? Yo digo Si Café Si te pones a trabajar En algo como The Last of Us 2 Que es algo que va a trascender Generaciones Gente Ya está ¿Sabes? No te preocupes Yo trabajé Yo salgo en los títulos De The Last of Us 2 Porque dice no sé qué mierda Pues perfecto Es normal Hay hostias Para trabajar allí También en Rockstar Están teniendo problemas Pues por lo mismo Por lo mismo Por lo mismo Estás trabajando Estás Joder es que estás en Rockstar Estás en la cima de la montaña Es normal Que haya eso Y que ellos Pues lo utilicen así Luego Indivisible Llegó a Nintendo Switch Sin preaviso Y sin que ni siquiera Los desarrolladores Lo supiesen Mike Simon De la Zero Games Lamenta que nadie Les avisó del lanzamiento Y que la versión Que está a la venta No está actualizada Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí está el juego Aquí está el juego Y la verdad es que Si los desarrolladores Pero tú te has fijado En lo que sucede ¿No? Por un lado está Naughty Dog Que hay un cabrón Que te ha desvelado todo el juego Y por otro lado Está un juego Que ni Dios sabe Que había salido O sea Todo bien Todo al revés Pero ni siquiera Los creadores De Schoolgirls Te metieron en los terrenos De los RPGs Con esto Hey Bueno dice Esto es lo que queréis todos Indivisible RPG está fuera Ahora mismo En digital En Switch En Norteamérica ¿Os habéis perdido el anuncio? No estáis solos La gente del estudio Se dio cuenta De que había salido el juego Porque en Twitter Lo habían lanzado Pero aquí está Wow Es tristísimo Es tristísimo Yo lo siento mucho Qué maravilla Pero no avisan No, no Es maravilloso Haces algo tú ¿Sabes? Y después no te avisan De que ya está Y a lo mejor Tú imagínate Que te está lanzando eso Y le hacen falta Actualizaciones O sea Te acaban de marcar Un No Man's Sky Al revés O sea Tú no quieres sacar El juego todavía Porque a lo mejor Le falta algo por hacer Pero no Tú sácalo Y no avises Tampoco hay que ganar dinero Está guapo Se ve guay De look está bastante chulo Tengo que decir Got to say Sí Lo estoy poniendo ahora mismo En el chat Otro juego por turnos ¿No? Sí ¿Qué problema tienes? ¿No te gustan los turnos? No me gustan No me gustan los juegos por turnos Nada Cero Cuando llegas a la cola del cine Que dices Mierda ¿Entro directamente? No estamos en un popular opinión ¿Eh? Bueno Dicho esto Volvemos con la movida Ya sabes Esto es como que Tú imagínate que eres cocinero Estás haciendo una tarta Y no le has puesto la nata por encima Y te la quitan y se la sacan ahí para afuera ¿Verdad? Tú no A tomar poco una tarta Chicos Hoy a las 5 Parece ser que se mostrará el nuevo tráiler De Asesino El credo de los asesinos Aquí tuvimos Ayer Ayer tuvimos Como 7 horas A BossLogic Haciendo esta ilustración que veis aquí Muy chula Esta ilustración que está muy chula La verdad Es very chul Y también pudimos ver el logo De Assassin's Creed Que como veis son como hachas Y el Assassin's Creed se llama El logo de Assassin's Creed Que es la prima del logo de Wall Street ¿No? Puede ser El logo de Assassin's Creed El logo de Wall Street Joder está guay Esa es buena Assassin's Creed Valhalla Al parecer Bueno Hay hachas vikingos Y movidas así guapotas ¿Y dónde está Valhalla? Para que vaya No Yo creo que ya Yo creo que ya No se pueden decir No se pueden decir dos seguidas No se pueden decir dos seguidas Vengo muy despierto hoy Vengo muy despierto Bueno, bueno Aquí vemos Cómo No me deja Mierda del reproductor que tenéis Vandal, de verdad A ver Mira, mira, mira Aquí con la Vandal A menos cuarto A menos cuarto Bueno, pues luego conectaremos en directo con Ubisoft Mira los chopistanes que está haciéndose aquí Yo estuve viendo Hasta que empezamos el directo ayer Yo lo estuve viendo Cómo lo estaba haciendo Una maravilla O sea, el tío Ahora lo está haciendo rápido Pero acojonante lo que hacía Despacito 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 Y con buena letra Hizo maravillas Es brutal Pillando además Texturas de por ahí Me flipan Con los vídeos Estos así en plan acelerados De ilustración Y cosas así Me flipan mogollón No, pero es gracioso En relación a todo esto Que Mero Station Hoy ha puesto Mero Station No Mery Station Ha puesto El anuncio de que salía un nuevo Por fin un nuevo Assassin's Creed Hecho que se estará ambientado en Murcia Y la gente se lo ha creído, tío Ya ha habido otros portales Que han copiado la noticia Por fin un Assassin's Creed Dedicado a nuestro país Dios Es que es increíble No, amigos Valhalla Valhalla Escucha, muy bueno este tío En este país nos gusta contrastar las noticias Sí Lo primero Recordad, chicos Si trabajáis alguna vez En un medio de videojuegos Lo importante es que salga La noticia No verificar si es verdad o no Es que saca la noticia Valhalla Valhalla En Murcia Valhalla por agua Eh, bueno Después no te quejes de él Valhalla Valhalla mañana Valhalla pasado Ha hecho dos seguidas No he dicho nada Ya, pero bueno O sea, pero al final Yo hago el monólogo Yo que sé Eh Bueno Más cosas Nuevo Battlefield En 2021 Y Battlefront 2 Recibe su última actualización De contenido Lo que significa Que puede ser Que en 2021 Haya Battlefront 3 O Val Val 3front Que también sería un buen juego Battlefront 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 Como haciendo mayonesa Bueno, según parece Dice EA No Dice y EA Perdón Dice EA Y dice EA Dicen Que se ha manifestado Anunciar A uno de los planes de futuro Que tienen Y son Un nuevo Battlefield Y un nuevo Bueno Lo de Star Wars Battlefront No sabemos Si el Battlefront 3 Llegará el año que viene O el año siguiente Pero Que están ahí Y nuevo Battlefield Vale El nuevo Battlefield Se llamará Ni puta idea NPI Aquí lo pone No lo pone Hombre ya salió Battlefront 5 El año pasado ¿No? No Battlefield 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 5 Perdón Si Y hace Y además Está muy chulo Realmente Y siguen sacando contenido Y Y estas cosas O sea Realmente está muy guay Pero Battlefront Está mucho mejor ahora También te digo O sea Yo veo cuando salió Cuando salió La gente no estaba Muy happiness Y ahora están Bastante happiness Porque Quitaron lo de las cajas Esas Pero es muy sinvergüenza Es muy sinvergüenza Ahora no hay caja Entonces ya Vamos a ver Cómo es el juego Porque las cajas Primero eran Porque ahora Las cajas Las cajas Las cajas Pero es que Claro Para hacerte algo Al Darth Vader Pepino Te tenías que pegar ahí O unos dólares O más horas Que un reloj Es gracioso Porque Tony Oye Estás muy monete Y colgándote del palo Sí Con el palo Todo el rato Kiss my dick Digo my palo Su foco particular Vale Bueno Sigo con esto Que no me estoy liando GameSpot Bueno Ya sabéis Creo que todos sabéis Que el E3 No se va a celebrar Si no lo sabíais Spoiler alert Hay un virus Que he hecho precha Hay un virus Que nos ha jodido El verano a todos A mí especialmente Porque yo quería Los Ángeles Pero nos ha jodido El verano a todos ¿Y qué han dicho Que han hecho las webs? Ya sabéis que las webs En el E3 Tienen su periodo mayor De facturación Ever Vanegger Por lo tanto ¿Es todo el dinero ese Vamos a perderlo? No Lo que han hecho Ha sido crear cada uno Sus eventos En los cuales Cada uno va a dar Sus exclusivas Y sus mierdas Entonces Tenemos Por un lado El Play for All De GameSpot ¿Vale? Que es la alternativa Al E3 Que han planteado ellos También IGN Tiene su propio evento Que no sé No sé cuál es Pero tiene su propio evento Y también lo tiene Lo diré Games Raider ¿Vale? Que han hecho también Otro evento Entonces ya tendremos Tres eventos Los cuales Bueno pues podréis Disfrutar de cositas GameSpot Además Tiene al equipo De Giant Bomb Luego está Greg Miller De Kinda Funny Danny Oliver De Noclip Y además figuras mediáticas Dentro del periodismo De videojuegos De Estados Unidos Así que bueno Eso IGN es Summer of Gaming Wow El título Y luego Games Raider Con Future Games Show ¿Vale? Future Games Show Claro porque si era Past Games Show La gente no lo iba a ver Han dicho Future Back to the Future Claro Para mí los juegos Que salieron ayer Yo ya lo sé Claro porque ves Funny Games Claramente Bueno a ver Oye está bien No os habéis dado cuenta Pero yo creo Que esto va a ser La evolución Del E3 Por mucho que le sepa Maladona Van a ir a Los Ángeles Por nada Pero El E3 Estaba muriendo lentamente Como tal Y yo creo que va a ser La evolución Llevo años diciéndolo Jum Llevo años diciéndolo De los 7 años Que he ido al E3 No vas a poder ir a Los Ángeles Hostia Te irás a Hombre claro que sí A Los Ángeles Sin vergüenza Tendré que ir A Lea Play A Lea Play Bueno Se ha descartado El E3 A la pelotita Ojo a la cara Lo que tengo que aguantar De verdad Expulsar del servidor Ya está silenciado Un ratito A la nevera El siguiente Bueno Google Stadia Han anunciado Han hecho una especie De Stadia Connect Y han anunciado Los juegos 11 títulos Que tienen Preparados Vamos a ver Ojo Ojo Todo el interés Ahí puesto En Stadia La verdad es que En Google Stadia Hay que estar al día En Google Stadia No se te oye Porque te hemos silenciado David Obvio Mentira No no es verdad Te he silenciado Un ratito Entonces porque me contestas Me cago en Porque leo labios Que mi abuelo era sordo Madre mía El personaje De verdad Bueno Tenemos PUBG Obviamente Creo que nadie Nadie esperaba Que no estuviese Total Creo que era El único dispositivo Que no está Y luego Jedi Fallen Order Esto es como Cuando pides en el delivery Y te rechacen el pedido Fallen Order Luego Tienes la edición Pioneer Del PUBG Que no entiendo muy bien Porque es caro Si es un juego Bueno Es un juego barato Casi free to play El Survivor Pass Cold Front Y el conjunto de máscaras De Stadia O sea que tienes cositas Exclusivas para PUBG Que Bueno Ya ha perdido la batalla Con Fortnite Pero mucha gente Todavía sigue jugando Los juegos anunciados Son Krayta Si Get Packet Wave Break Pero estos son Primero en Stadia Si si Primero en Stadia Que es la primera vez Que los escucháis Efectivamente Wave Break Ember Zombie Army Dead War Este si Zombie Army Si Zombie Army No sabe quien es El Zombie Army Y luego Octopath Traveler Si el Zombie Army Lo tenéis hasta en Switch Que cuesta Claro Y pico euros Luego Octopath Traveler Que este es un buen juego La verdad Eso si También es de turnos Así que David Aquí seguimos sin Sin poder utilizar Stadia Y luego Rock of Ages Que es un Tower Defense Tipo Pues con Adam Sadler Ben Stiller Y Eddie Murphy Defendiéndose de O sea rollo Por la edad Defendiéndose de la edad Del envejecimiento Con voto Combatiendolo Combatiendolo duramente Madre de Dios A ver yo creo que está Que está bien Los chistes Pero hay que hacer selección Ahí un poquito Lo digo por todos Lo digo por todos Por todos no Si por ti también Porque tú te muerdes la lengua Tú te muerdes la lengua Pero muchas veces quieres decirlo Por respeto a Sotac Que está sufriendo en el chat Por respeto a ella No hago más chistes Sotac Mentiras Pero Sotac Caballo Y después Y Rey No Bueno Jum Lo pienso cada puñetera vez Que lo leo Estoy contigo Jum ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos cosas Jum Pues varias noticias Retírame peso de mi queso Retírame peso de mi queso No por favor A ver varias noticias Primero Ya sabréis que Estuvimos hablando también De que salía El Trials of Mana Y salió para Steam Para Playstation 4 Y para Xbox Pero curiosamente En Steam Cuando lo sacaron Alguien descubrió Que había un exploit Y que se podía descargar La demo del juego Y jugarlo completo Completo Al 100% O sea que ha habido gente Que se ha pasado El Trials of Mana Y quiero expleto No, no, no Ya, ya Stop it Stop it Stop it Stop Stop Vale En la demo se puede jugar Siete niveles ¿Vale? Pero ha habido gente Que se ha pasado el juego Por el exploit que descubrieron Pero bueno Ya lo han retuiteado Square Enix ha dicho Ojo cuidado Que tenemos un problema Aquí Y se han dado cuenta Pero vamos Que ha habido gente Que se ha pasado el juego Gratuitamente Cosas Cosas que pasan No sería la primera vez Que alguien pone una demo Y luego puedes acceder Al Al juego completo Pero curioso que le pase a Steam ¿Sabes? O sea Cositas que Ha sido Steam Sí, sí, sí Ha sido en Steam O sea en Steam Estaba el exploit Y te lo podías Descargar la demo Y jugarlo completo Dios, por favor Sí, sí Me están diciendo Chistes Entonces es que vamos a ver Si aquí existes también en el chat Del mismo estilo Yo me bajo de este tren ¿Vale? No me podéis hacer de sufrir así Por favor Bueno, continúa Vamos a seguir Después Keep going Esto como curiosidad Hay mucha gente Que el tipo de mando Tanto de la Xbox Como de Switch No les gusta Ya sabéis que Está el tema de los joysticks Uno está arriba El otro está abajo Y hay gente Porque no le resulta No le resulta incómodo Y les gusta más El tipo Playstation Entonces ¿Sabéis que el mando pro De la Switch Cuesta unos Casi 70 euros Está muy bien Muy baratito Para toda la familia Pero descubrí Hace poquito Seguramente tengas Por ahí unas imágenes Sí, estoy Están enseñándolas Lo tendrá por ahí En una caja Sin abrir No, este no me lo he comprado Mira, ves Han sacado Han sacado este mando Que es simétrico Los joysticks son simétricos Como en la Play Pero con la ergonomía Del mando de la Xbox O del mando pro De la Switch Está muy bien Muy, muy bien Y el precio Es lo importante ¿Cómo se llama el mando? El mando se llama El mando No sé el nombre Realmente O sea, no sé el nombre Lo tengo a punto ahí Pero el nombre No lo sé O sea, no sé Si es un nombre específico Aquí está Sí, sí Raniaco Raniaco Es que el nombre Raniaco suba Como el Raniaco Lo dicho Pues ya pasarlo Olímpicamente Qué guapo El mando está guapo El mando es una sobrada El mando está perfectamente hecho Y lo bueno de todo es eso No cuesta 70 euros Cuesta 20 y pico Está muy bien ¿Puedes jugar en PC? ¿Puedes jugar en PC? Sí, sí, sí Sirve para los dos O sea, es que es una maravilla Añadir a la cesta Añadiendo a la cesta, chicos Es una maravilla el mando Y el precio Añadido Barbaridad Ya se lo ha comprado Ya está Ya está añadido a la cesta, chicos No os preocupéis Tiene una key Tiene una key Estás silenciado Es que no te escucho, tío Perdón ¿Qué? Pues eso Que quien quiera optar A comprarse un mando Para la Switch O para el ordenador Que os odio muy fuerte Bueno, ya está En serio Lo digo en serio Ya, chicos Ahora en serio Vamos a relajar un poco A relajar las rajas Me lo dice a mí, tío No, no, no Curiosidades Pues eso Que si queréis un mando en condiciones Tenéis el mostranco este Ya Y por último Algo que me ha parecido maravilloso Que descubrí el otro día Un niño de 5 años Que está jugando con su padre En Estados Unidos Al Warzone Que es acojonante Como juega A ver Tenemos que tener en cuenta Que no es un pro player ¿Vale? O sea, tiene 5 años Recordemos que tiene 5 años 5 Tiene 5 años, chicos Recordamos A lo que digo yo siempre Que si juegas al Call of Duty Con mando Hasta un niño de 5 años Puede jugar Porque tienes el autoapuntar Pero es que es maravilloso Las movidas que hace el niño No, porque tú A ver Aunque tengas 5 años Tú le das Digo, aunque tengas 5 años Aunque tengas el autoapuntado Tú le das un mando A un niño de 5 años Y bueno Pues, oye Se puede Escúchame Pero si es que el niño este Míralo Si es que nada es nada Es que es un Es que es un Míralo A tomar por saco ¿Ves? Es que me parece maravilloso Impresionante Habilidades Que ves en adultos Porque ya hay que darle un poco al coco Para hacer ciertas cosas Que hacen Ay, pero míralo Qué feliz Juega con su padre además Sí, sí, sí Retransmiten por Twitch Hacen también mejores momentos en YouTube Y toda la historia Pero el padre nunca sale O sea, el programa está enfocado al niño Completamente Que ahí entra el dilema de ¿Será bueno o será malo lo que están haciendo? Yo no lo voy a valorar ahora mismo Pero me parece maravilloso Está, como suele decir Más preparado para una guerra que nosotros Sí, sí, sí Pero totalmente Si te vas al minuto Al minuto 4 y medio Una cosita así Tiene algunas jugadas bastante interesantes Porque yo me he visto el vídeo entero Justamente este Y tiene jugadas bastante interesantes O sea, el niño es un máquina Algunas veces Bueno, aquí le están hinchando a tiros ¿Vale? No era el mejor momento Aquí cuando se baja Venga, mira, mira Aquí se tira el coche y dice El coche a tomar por saco Y les intenta hacer una trampa Pero escúchame Juega mejor que Mira, 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 mira Atento, eh Sí, sí, ahora mata uno Que lo he visto Marca Atención, eh Distancia Distancia Chao Hasta luego Pero es que se da la vuelta Ve a otro y lo mismo Con la lengua afuera y todo, eh El chaval es un máquina El chavalín es un máquina Yo estoy jugando a esto Y me mata un niño de 5 años Y ya digo Bueno, pues Depresión, giro icon Botón derecho Desinstalar Sí, lo mejor sería Tener puesto el chat De voz de fondo Y que el niño esté gritando Grito ¡Ah, te he matado! ¿Sabes? Dios, ahí es cuando tiras el mando Y dices Ya, dejo de jugar a videojuegos Esto no puede ser Me parece una buena opción Juegan los dos De hecho, sale Le tienen puesto Una cámara para el mando Para que veas cómo juega y tal Sale más tarde Más tarde sí que sale Es que ha pasado mucho Y luego además Ha salido que Que ha estado jugando Al Rast Contra pros Del juego Y que les ponen aprietos O sea Que les ponen Que el cabrón Es muy bueno El chavalín Yo solo lo digo Para el chaval Se llama Rogan Tened en cuenta El chaval este Toma, que le ha dado Toma ya Sí, sí Le da y lo mata Guau Venga Lo acaban matando Make it rain Flipa, eh Es una pasada lo del niño Pues tenedlo en cuenta A Rogan Porque dentro de unos añitos Si sigue así Mi hijo Va a ser un Pro player de estos Que vamos a ver en ligas Pero vamos Seguro El niño además Lo ves súper emocionado jugando Lo disfruta Pero muchísimo Pero vamos La pregunta es Tú que eres padre Jun, tú que eres padre ¿Cómo lo ves? A ver Yo hacerle un canal de Twitch A un niño Y mostrarlo tanto A mí no me gusta Yo los míos No los muestro nunca Pueda Puede haber alguna vez En todos los años Que llevo En YouTube Y en Twitch Que pueda haber mostrado A mi hijo A lo mejor Para hacer una calabaza En Halloween ¿Sabes? O sea, poco más A mí hacer esto Yo con mi hijo No me gustaría Que jugara Tampoco O sea Es que me hace mucha gracia Porque mucha gente Habla del tema De las armas De ah, es que está matando Gente Vamos a ver Vive en una sociedad En Estados Unidos Rodeado de armas De la asociación del rifle Entonces Creo que verá cosas peores Por la televisión Que lo que está viendo En un videojuego Totalmente El que está colgado Nace colgado de nacimiento Ya está A ver Que realmente Lo que están haciendo O sea, al fin y al cabo En el Fortnite También están matando Y estás disparando Igualmente O sea Por mucho que sea Un robotito Que se te lleva Cuando te matan Sí, vale No se ve Que está en el suelo Muerto Pero bueno Sigue siendo lo mismo Enriquito Dice Creando pequeños terroristas No hombre Tampoco es eso O sea Es lo que acaba De decir David Juegan al Fortnite Juegan a otro tipo Juegos que también Hay violencia Aunque enmascarada En cositas bonitas Y colores brillantes Sí Cositas bonitas Exactamente lo mismo Cositas bonitas Es que sé Pimiento Pimiento No Yo he jugado Yo he jugado A juegos de lucha Y de hostias Toda la vida Y lo único que tengo Es un humor de mierda Ya está No me he vuelto asesino Ni nada Os recuerdo Os recuerdo Que de pequeños Había un juego En que cogíamos Con un coche Y nos daban puntos Por matar a viejas Carmageddon Sí señor Eran zombies Eran zombies Que lo explicaron bien Eran zombies No abuelas Paseando Por la calle No eran abuelas Paseando Carritos Con otros zombies Bebes Eran estos zombies Sí 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 Bueno Nos lo podían vender así Pero eran abuelas Para mí eran abuelas Y la gracia La hemos hecho alguna vez De ir con el coche A ver A ver Cuántos puntos da Cuántos puntos son esos Diez ciclistas Madre mía Cuántos puntos Bueno vamos a ir Con los lanzamientos De la semana Que son ya esto Gracias Zoom Por tus curiosidades Curiosamente eran curiosas Vamos a hablar Ahora de los lanzamientos De la semana Bueno sabéis que uno De los lanzamientos Más potentes De los últimos meses Especialmente para Xbox Y PC Y Windows Es este Gear Tactics Que además de Además de tener Bastante buena pinta Y tener bastante buenos gráficos Viene gratis Con el Xbox Game Pass Ultimate Para PC Lo cual es ya Ultimate Chollo Quiero decir Si no tenéis razones Para haceroslo Pues si tenéis Xbox Sin duda es una gran Una gran oportunidad Obviamente utilizando La licencia Gears of War Y recreando un poco El movimiento este De los Halo Los Halo Wars Que son tácticos también Bueno tenemos aquí Un poco de explicación No será por turnos ¿Verdad? No 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 Creo que es A mí aquí está With tactics ¿Ves? Muy bien Mira A ver si vamos a Llegamos al gameplay La cinemática brutal O sea Hombre como siempre Gears of War Pero ponerme ya el juego Por favor Quiero verlo Ahí está Para subir habilidades Esto tiene pinta De por turnos No digo nada Había quitado la música Porque me estaba Rayo en la cabeza Toda la pinta De ser por turnos Esto es más Más en el rollo XCOM Si No sé si lo veis Un poco El XCOM Está bastante guay A mí es un juego Que me gusta mucho Pero con la licencia Gears of War Que además Muchos rewards Hemos visto Ahí un cofrecillo No está nada mal La verdad es que Está la gente Me sorprende que hayan Hecho esto Y no se hayan ido A un Battle Royale De Gears of War Que hubiera sido También lo más Curioso que hicieran Me ha sorprendido Que se fueran Por esta Por esta línea Voy a ver si encuentro Algo de gameplay Porque A ver que estáis diciendo Por el chat Llevamos desde siempre Jugando con cosas violentas Y viendo películas Con mucha violencia Todos los que aquí estamos Y no indagamos Cuando lo vemos Lo típico de ver La paja en el ojo ajeno Que asco Bueno Veis aquí Turno del enemigo Movimiento del enemigo Se posiciona Entonces tú vas colocando Tus tropas Es exactamente El tipo de gameplay Del XCOM Ya lo he dicho Que era por turnos Si es que se veía venir Este es Además estamos viendo A Revenant Que es verdad Que es bastante fan Gaming for Gamers TV Miradlo aquí El gameplay A mí me llama Pero Big Manu Puede haber hecho Un buen resumen Que ese es como Un Dawn of War Pero venido a menos Hombre Venido a menos Yo tampoco sé Si venido a menos No lo he probado Para decir Que si es venido a menos O no Os lo he puesto Os he compartido la pantalla ¿Vale? A vosotros En Discord Para que lo veáis Al tiempo real Y no vayáis un poco Con retraso Bueno Pero eso ya viene siempre El retraso Claro Pero bueno Con el nuestro No se nota tanto ¿Sabes? Pero Bueno Dicho esto El siguiente que tenemos En nuestro En nuestra lista No es ni más Ni menos Ni senos Que Un juego Un juego que A nuestro amigo Jum Le va a gustar mucho ¿Verdad? Sí La verdad es que Le tenía muchísimas ganas Sí Y junta mucho Lo que hablamos Ayer del retro gaming Y lo que hablamos De los remakes Reboots Y todo lo demás Pero sin ser Ninguna de las dos cosas Claro Lo que sí es verdad Continúa Continúa No A ver No has dicho el título Por eso tampoco Me quiero lanzar mucho A dar más Dale el título ahí Dale el título ahí El título se llama Daymer 1998 Es un título que Distribuye Meridian Games Y lo tenemos Disponible En Digitalian Y en el tema La edición está bastante chula La que han sacado Es un juego indie No obstante Ve bastante De Resident Evil 1 y 2 Donde tienes un montón De referencias Y de De los que tienes Un montón de referencias Y demás Y la verdad Las notas No han sido muy buenévolas Pero los Lo que viene a ser La sensación Sí Por así Yo diría Que eso de que es como Un Resident Evil 1 O 2 Tampoco Yo me iría más a Un estilo en 1 y el 2 En formato de survival horror Pero con las mecánicas Del 5 Del Resident Evil 5 O sea Ese sería el resumen Han hecho La persona Cámara fija Exacto Si te fijas Es eso Es tener la cámara Aquí detrás No es una cámara elevada Como la que puedes ver En los primeros Resident Evil Han hecho un mashup De las dos cosas Está bastante bien Me atrae bastante la idea Lo que pasa es que La gente lo ha criticado mucho Por el mero hecho De parecerse mucho Al Resident Evil Pero bueno Oye ¿Y qué juego no se parece A otros? Es que es lo que hay Sacar un juego Ahora que sorprenda Es muy complicado Realmente La gran mayoría Está inventado Claro Hay más estilo Estilo así Shooter Con survival horror Poco puedes hacer Y poco puedes innovar Pero si no Innovar en el El tipo de infectados Tal vez En vez de ser zombies Son infectados Por un virus Que les hace salir Cuatro brazos Ah vale Muy bien Ya está Bueno A ver Lo cierto es que No es un título Que sale a full price Creo que está por 30 euros O algo así Si no me equivoco Si una cosita así A 20 y pico Creo que salía 29 ¿no? Bueno en Steam Lo encuentras En Instant Gaming Por 20 En la edición física En Media Mark Está a 20 A 40 euros Y en G2A El Key Está a 5,85 O sea Quiero decir O sea Un rango de precios Muy variado ¿no? Vamos un poco A Luego tenemos Sakura Wars Que bueno De la saga Sakura Que no es un Para la sorpresa de todos No es un juego De médicos Vale No Sakura nadie Aquí es un juego Se muere todo el mundo Se muere todo el mundo No sé No sé No quiero hacer spoiler Pero bueno Los Sakura La verdad es que son Dentro de Su nicho En Radio Mandarake Seguro que tendríamos ahí A todo el mundo Oh claro Los Sakura Wars Claro hombre Como los Sakura Sabemos lo que es Son Bueno Son Son RPGs Mucho diálogo Ya sabéis Un poco en la En la línea De la saga Los que no conozcáis la saga Tendréis claro que Habéis visto eso y ya Y está Bueno Está enmarcado En la estructura clásica De la serie Nos lleva como Una especie De Tokio En los años 40 Como idealizada Y bueno El teatro imperial Donde fue destruido Hace 10 años Y como resultado De ese cataclismo Ha afectado A los ingresos generales Que financian Las tropas imperiales Entonces bueno Nosotros nos vamos a encargar De pues eso Corresponde Gestionar los ingresos Etcétera Y sobre todo Mogollón Mogollón de personalización Como siempre En todos los Sakura Sakura Matata Sakura Sí Ya lo han puesto En el chat ¿Ah sí? Sí lo han puesto Llegas tarde Sí En la mierda estamos Chicos Estamos en la mierda Chicos Estamos en la mierda Y luego está Street of Rage 4 ¡Ojo! Street of Rage Que grande Que ahora es Dime Os corto un momentito Queda Un minuto 54 segundos Para el El Tráiler De La premiere De Assassin's Creed Valhalla Pues ¿Va dónde? Valhalla Pues en este Baja Está muy arriba Chicos En este Street of Rage Tienes dos opciones De juego Una que es rollo Pixel Art Y otra que es rollo Más anime Moderno ¿Vale? Con unos looks Más modernos Lo cual está guapo También Porque oye Oye Está bien Puedes hacerlo Y sale a partir Del viernes ¿Vale? Tiene A mí Personalmente Si el precio No es elevado Tiene buena pinta Aquí lo tenéis Podéis elegir Estos dos tipos De personaje Varios tipos De personaje Y creo que todo el mundo Conoce el Street of Rage Que no lo conozca Pues esto Entonces ¿A qué público Están abogando? ¿Al retro O al nuevo? Un poco de todo ¿No? Creo yo Sí, yo creo que sí Porque están mezclando Si te fijas Es mucho más anime Estás viendo algo más Una imagen Mucha más actual Pero también Pero el tipo de juego Es totalmente Clásico Que es un clásico Pero no sé Yo diría que es que Este tipo de juegos Tienen Tienen Mucho público Pero porque son entretenidos Pero bueno Yo creo que va a pasar Por la nostalgia ¿El trailer Va a salir en directo O va a ser? Va a salir en directo En principio Yo lo estoy En Twitch, ¿no? Yo lo tengo puesto En YouTube El canal de Ubisoft Y le quedan 18 segundos Para empezar No sería yo el más listo Ah, en YouTube Lo revelan en YouTube Sí, sí En el canal de Ubisoft Vale, vamos para allá 8, 7, 6 5, 4 5, 6 Ah, y lo típico Bueno, chicos Pues silencio Que vamos a ello Vamos a verlo en directo Reaccionando Ojo Bárbaros, eh Ha dicho Sin dios Mitología Mitología nórdica, eh Yo veo mitología nórdica aquí Hombre Llamándose Valhalla Ojo They murder And kill Blindly They scar the lands Of England Lands they will never defend Never love The time has come To speak to them In a language They will understand Bueno, bueno, bueno Uf Está bien, está bien hecho Está bien hecho Está bien encalado Bueno, bueno Vaya pintaza Uf 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 Rabo Rabo Pelos de punta Pelos de punta Pelos de punta Uf 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 Xbox Series X Sí, 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 ya, a ver, era de esperar, ¿no? Tampoco, o sea, nueva generación, coño, nuevas generaciones, ya sabíamos que todo lo que fuera a anunciar ahora ya se estarían preparando para lo nuevo, pero pinta muy, muy bien, ¿eh? Uf 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 ¿Te imaginas que hay batallas así, tochas? Hostia, es que eso sería maravilloso encontrarte en una lucha así y el mostrenco ese que le claves en todos los ojos Pero es que era tocho, ¿eh? El pavo Era grande Dos metros y pico Dos metros y pico, ¿eh? Cuidado Dos metros y pico, bueno Dos metros y pico No, pero por tu cara bonita, te vas a llevar este este mes o esta semana, los juegos de este mes que tienes, Games with Gold para Xbox One tienes del 1 al 31 de mayo el VRally 4 y luego del 16 al 15 de junio, del 16 de mayo al 15 de junio, ya estamos hablando de cosas de junio, chicos el tiempo pasa flying Emirates Warhammer 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 40.000 Inquisitor 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 Martyr No sé qué es esto Oh, Sensible World of Soccer del 1 al 15 de mayo en Xbox One y Xbox 360 Ojo, ahí me han tocado, ¿eh? No me digas El Sensible World of Soccer es una remasterización del Sensible Soccer de Super NES que estaba bastante chulo Sensible Soccer, ya ves Overlord 2 para One y 360 Oye, no está mal quitando que Warhammer 40.000 never played y tampoco el bueno, el VRally 4 pues será mejor que el VRally 3 Luego en PS Plus han confirmado que para el mes de mayo Cities Skyline Bien Uh, qué guapo Y luego Farming Simulator Ojo El juego favorito El juego favorito El juego favorito del mago paja O sea, vamos a ver El juego favorito del mago mago pajas Basta Ya lo has dicho una vez Ojo, ojo Espera, espera No he dicho más Splatoon 2 Gracias hasta el 6 de mayo Una demo especial de 2020 Disponible el 30 de abril O sea que, ya Y permitirá acceder también al multijugador estándar y los combates competitivos y cooperativos Salmon Run Puta madre Perfecto Y luego, esta semana en la Epic Games Store tenéis Amnesia The Dark Descents y Crashlands Amnesia Si no os acordáis de él no sé por qué será Lo estaba esperando Aquí está Amnesia es un juego de Miedinchi ¿Vale? Que bueno Está muy bien El juego de PewDiePie este Todo el mundo lo conocía como el juego de PewDiePie que le daba miedito a PewDiePie No, pero siempre se suelen asociar los Amnesia a otro tipo de juegos de terror y no los Amnesia están very good Por encima Tú crees que están por encima, Jun Hombre no son títulos brutales de terror pero tienen sus puntos a mí los Amnesia no me desagradan cosa que me pones por ejemplo a los robots esos o los robotrónicos esos que no me acuerdo cómo se llamaban los Joder, ¿cómo se llamaban? Los Night Freddy's esos Ah, Five Night at Freddy's Uf, me parecen infumables esos juegos pero estos sí estos a mí me gustan No, pero los Five Nights at Freddy's además le han dado han generado auténticas barbaridades ¿eh? O sea, por ejemplo yo recuerdo a ¿cómo se llama este? El youtuber este ¿te acuerdas? Que solo juegaba Amnesia que era vintage pero que luego que lo petó con esto Joder, si te acuerdas que iba con Jump o sea, con Ethan y con Valle ¿de quién me hablas? Tío, como fuera Zelen Zelen, Zelen 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 Dust Zelen ya venía de otros juegos de terror solo hacía de terror de terror ¿esto qué es eso? ¿El Crashlands? Hostia, me están flipando mogollón, tío me encanta Sí, sí, es entretenido es entretenido así es ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Fallout? Debe ser un survival lo que te construyes tu casita entonces debe ser un un Terraria así con otro tipo de visión Fallout, Terraria sí, es una mezcla extraña entre varias cosas pero está muy divertido está muy divertido yo lo he visto jugar lo he visto jugar en directo todos los juegos estos así mierdijuegos así pequeñitos Zoom se los conoce todos, eh se los conoce todos Graveyard Digger puede ser Keeper, perdón Graveyard Keeper es que es una tendrías que ver un gameplay es que es muy difícil de explicar en cuanto lo ves es que todos estos juegos pequeños lo que me gusta mucho de estos juegos pequeños es que al no tener un desarrollo tan grande como un AAA se esmeran bastante en la jugabilidad y le dan bastante importancia a la jugabilidad y suelen terminar siendo los juegos más divertidos y a los que les echan más horas chicos, una cosa también antes de terminar Run Away the Road Adventure está también gratis para PC si no lo conocéis o sea, es un juego mitiquisísimo no lo conozco yo pero mitiquisísimo aventura gráfica es un juego español es un juego español es un clásico además sí, sí un clásico son los de Dynamic son de Dynamic estos de quién eran es que no me acuerdo no lo recuerdo no lo recuerdo ahí ya me pillas pero estaba muy bien por eso juntaban las animaciones con el resto el resto de la aventura gráfica qué mítico, eh o sea, yo no me lo pasé nunca pero recuerdo seguro que David, seguro que recuerdas estas imágenes o sea, has visto estas imágenes en algún momento en algún sitio no, el Runway no lo he visto tío, de verdad no pues es una aventura gráfica mítica yo creo que a todos es que claro yo en aventura gráfica me quedé en The Dig ¿sabes? o sea hostia pues han salido muchas y muy buenas después de eso la gente que está sacando aventuras gráficas esta quizás eso mete el rollo del 3D con animación mucho el rollo Borderlands te puede recordar en algunas animaciones pero está bastante bien Z Shading pero claro el Z Shading no deja de ser una fórmula 3D de imitar la animación real pues buena pinta sí en la imagen está en castellano o sea que eso parece no, no está en castellano y de hecho el juego es español y estará en castellano también y luego las ofertas de Playstation 4 ha anunciado la promoción de juegos por menos de 20 euros algunos por debajo de 20 euros que son como el Far Cry 5 Wolfenstein John Blood el Darksiders no sé si el 1 el 2 el Collection el Remaster el Reflamford el Saints Row 4 el God of War unos cuantos por menos de 20 pavos digo si es menos de 20 pavos el God of War compráoslo ya porque es uno de los mejores juegos Ever Van Egger y el último eso es brutal lo pasé genial bueno yo voy a intentar hacer esto sin sin desfallecer sin morir vamos ahora chicos como lo hacemos esto es que es complicado esto no nos lo han explicado muy bien ha hecho aquí un resumen Rubén pero hostia el Challenge como lo hacemos en el ordenador pero quien tiene o sea la pregunta es quien tiene el juego yo no lo tengo yo no lo tengo Rubén que tipo de Challenge hemos preparado hoy por favor que ha pasado aquí tú lo tienes ¿qué ha pasado? yo lo tengo vale muchas gracias muchas gracias a producción y a y a redacción por por avisarnos que había que comprarlo no pasa nada chicos no pasa absolutamente nada otro día otro día jugamos al pinturillo pero no os perdáis vamos al pinturillo otro día nada por abrir las cosas con tiempo chicos yo te juro Juanitas que lo había abierto y pensaba que lo tendría yo también que sería el operario yo también a lo mejor lo que sucede aquí es que yo que sé tanto David como yo hacemos uno de experto y otro de villano y el operario es Tony maravilloso bien todo bien gastos de empresa dice Enriquita maravilloso por favor si el problema no es gastarlo el problema es es hacerlo joder no ríes de los normales bueno pues con esto con esto nos emplazamos a nos emplazamos a mañana amigos que tenemos sorpresas que no monjas en la cárcel tenemos los tres tenemos Predators Hunting Grounds y tenemos también Damer Damer 1998 para mañana y el fin de semana así que Damer probablemente estemos o Jum o yo o Jum y yo y en Predators estaremos los tres que si sabéis el juego que es seguro como que tenemos claves del Predator tenemos claves del Predator oh mama esto es novedad absoluta como se guardan jodido las cosas si bueno ya empezaríamos a jugar al Predator el otro día de hecho para compensarlo igual de hecho para compensarlo igual nos conectamos ahora pero eso lo vamos a negociar en los próximos minutos así que bueno invitaros chicos a que nos sigáis tanto en nuestro canal de Youtube como aquí y acordaos de instalar el Predators dice Enriquitor y tiene toda la razón yo empezaría a plantear jubilaciones en esta empresa gracias Shotag por tanto la verdad es que normalmente las cosas que solemos hacer al final del programa no hay que descargar nada sino las abrimos y ya está pero no lo de que tuviésemos que tener en el juego no se nos ha avisado y es culpa nuestra porque tampoco hemos mirado que era el final porque nunca había que descargar nada así que nada bueno es culpa es culpa del 50% bueno de hecho de hecho 25% cada uno ojo que dice Rubén a ver a ver ojo que entra Rubén echaron la bronca echaron la bronca que nos que nos estáis echando la bronca a Vanitas y a mí no no en absoluto en absoluto o sea nosotros lo dijimos la semana pasada y lo llevamos poniendo toda la semana no yo creo que yo no me he enterado y para gastar en videojuegos para gastar en videojuegos soy unos mamones para gastar en videojuegos yo no tengo problemas tú lo sabes Rubén pero pero es verdad que se nos ha pirado así que no pasa nada lo compensaremos chicos es que ahora de todas formas no va a bajar no no Rubén lo ha hecho Rubén y Ivanita lo han hecho bien chicos hemos sido nosotros que somos unos desgraciados la culpa es de Toni ya está no pasa nada la culpa es mía claro claro que tengo que estar pendiente de todo el overlay del programa y de estar pendiente de ver a qué no te levantas pero la culpa es mía vale guay pues nada pues nada vamos a dejar el programa aquí tanto no sé no sé cómo no sé cómo lo vamos a hacer pero pero bueno tenemos Predators seguramente pues a lo mejor o tonight o mañana o no lo sé pero os compensaremos con un día más de programa esta semana y y nada gracias David por whatever de nada hombre siempre estoy aquí para meterme contigo ya lo sabes perfecto gracias Jum por esos píxeles como castillos yo no lo entiendo porque tengo píxeles como castillos y soy high definition de todo y bueno a ti también a ti gracias de nada Jum y espero que esta esta lección la hayáis aprendido hoy en Funny Games porque aquí además de información sobre videojuegos llevas información sobre la vida nosotros vamos muy felices como muy ilusos muy inocentes por la vida pese a la edad que cargamos en nuestras espaldas y DNIs pero hoy por ejemplo ha quedado demostrado que somos gilipollas los tres ¿por qué? porque damos por sentado cosas que se han puesto de pie y eso es lo que ha pasado hoy que hemos llegado a la parte del challenge y lo que había que hacer no estaba ya o sea no era en plan era un juego que era keep talking and nobody explodes y no lo hemos hecho y eso que lleva que el próximo día amigos cuando manden un email los del banco o los del colegio el trabajo leedlo hasta el final porque puede que al final ponga ah por cierto estás despedido o ah por cierto nos debes no sé ah por cierto tal pues eso ¿vale? espero que esta lección os la llevéis con vosotros a la tumba pero que no os muráis pronto que la vida es muy corta gracias a todos por ver el programa y nos vemos mañana yo que sé martes fijo pero seguramente luego más tarde estaremos haciendo el retarded así que espero que no se nos haga muy retarded y que todavía estéis despiertos cuidado chicos muchas gracias a todos que desastre tío ha sido precioso la verdad la despedida la despedida Gracias.